Míralo, tío, ya hemos llegado de ahí, de mi casa. Pero no hemos salido con la pista. No hay hierba, ¿sí? Sí. No hay hierba, ¿sí? Pero no, no hay hierba. Pero, no hay hierba, pero no hay hierba. Pero, no hay hierba, pero, no hay hierba. Vamos a buscarla. No hay hierba. Ya, no hay hierba, pero ya. Si, vale, contigo, aquí, por tu lado. No hay hierba, el carro, ¿sí? No hay hierba, ¿sí? Yo quiero que no me hagan un campo, jamás. Ya me estoy cansando. Mira, va, aquí estamos. Alejandro ya se me ha escapado. Arranca como arranca de caballo y a ver como... Y para de burro viejo. Estamos en Campan. En la base del Furmalé. Que bonito sitio. Paquito. Pero yo no quisiera. Mira la curva de todos, hostias. ¿Qué no ha venido? Estará por rase todavía, después del desarroque. Yo no he pasado 5 días. No debería estar por rase, ya. Ya. No debería estar por rase, ya. No debería estar por rase. Lo más que ven acá. El precio no van a cambiar ni nada, pero... Lo más que ven acá. Lo más que ven acá. Pues aquí no van a cambiar ni nada, pero bueno. Vamos a ver. La Paz ¡Gracias!